En estos días se están cumpliendo 47 años de un hecho que quedó grabado en la memoria colectiva como la noche del apagón. Así se conoce a una serie de secuestros en las localidades de Libertador General San Martín, Cali, Legua y El Talar de la provincia de Jujuy. Muchos de ellos realizados con vehículos del ingenio Ledesma, que tuvieron lugar en varios días entre el 20 y el 27 de julio de 1976, en el marco de cortes de suministro eléctrico. El saldo final fue de 400 personas secuestradas, de las cuales 55 aún continúan desaparecidas. La represión a trabajadoras y trabajadores, activistas y militantes vinculados y vinculadas con el proceso de organización de obrero en el ingenio Ledesma de Jujuy, durante la última dictadura empresarial cívico-eclesiástica militar en la Argentina, entre 1976 y 1983, fue visibilizada y denunciada desde la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, más conocida como CONADEP, en 1984, y en el juicio de las Juntas, en el marco del cual se escucharon testimonios conmovedores, como el de Rita, Eulogia Cordero de Garnica, que denunciaron fuertemente el proceso represivo y el papel de la empresa. Olga Aredes, esposa del desaparecido ex-intendente del Libertador General San Martín, Luis Aredes, digamos aquí que fue el primer intendente de General San Martín que se atrevió a cobrarles los impuestos municipales a la empresa Ledesma. Olga se convirtió en una figura emblemática de la denuncia a las violaciones a los derechos humanos a partir de un sostenimiento de la lucha aún en contextos de soledad y persecución. Entre el periodo del 2003 y el 2015, con un contexto de ampliación y profundización de las políticas de derechos humanos, se generaron nuevos movimientos sociales y políticos en Jujuy. Muchos de ellos retomaron las banderas de la memoria, verdad y justicia. Y convocaron, en esta etapa, movilizaciones multitudinarias con participación de organizaciones y militantes de todo el país. Demandando justicia para los hechos represivos vinculados al caso Ledesma y recordando en particular el proceso conocido como la noche del apagón. Por esta causa se intentó, pero no se pudo, sentaron en el banquillo de los acusados a quienes fueran el principal responsable, Carlos Pedro Tadeo Blackier y Alberto Lemos. Que por la dilación intencionada del Poder Judicial, el primero se vio beneficiado por lo que se conoce como inmunidad biológica. Es decir, muere antes de ser juzgado. Teniendo en cuenta, tanto la fecha del delito, que fue entre el 20 y el 27 de julio del 76, y la muerte de Blackier el 13 de marzo del 2023, el imputado ya contaba con 95 años. Y más aún, desde el 2012, que se abrió la causa por este delito de lesa humanidad, pasaron 11 años y no se logró ponerlo frente a un tribunal. Con respecto a Lemos, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala Corti, tras el fallecimiento de Carlos Pedro Tadeo Blackier expresó, esta secretaría considera indispensable que se avance de manera urgente en el juicio contra Alberto Lemos, administrador del ingenio de Ledesma, durante la época de la dictadura cívico-empresarial eclesiástica militar. Lo que permitirá esclarecer especialmente la responsabilidad que tuvo la empresa en la represión ilegal. Pido desde aquí que los responsables dentro del Poder Judicial se hagan cargo de una vez por todas por sus responsabilidades, o tal vez lo harán, quizás, cuando seamos verdaderamente una sociedad que vive en plena democracia y no esta farsa que sólo se limita a votar cada dos años. En términos del proceso de judicialización, en el ámbito penal, Carlos Pedro Tadeo Blackier, dueño del ingenio de Ledesma, y Alberto Lemos, el administrador general de la empresa en la etapa que se cometieron las violaciones a los derechos humanos, fueron procesados en noviembre del 2012 por la privación ilegal de la libertad en dos causas, por los secuestros de sólo 29 trabajadores y referentes sociales, de los 400 secuestrados y de los 55 que aún continúan desaparecidos. Hechos ocurridos, como dijimos, entre marzo y julio, y aclaro lo de marzo, porque al intendente, al que fue intendente de Libertadores General San Martín y Luis Aredes, los secuestran el mismo 24 de marzo, y después continuaron en julio con los trabajadores. El procesamiento fue confirmado en forma parcial en 2013 por la Cámara Federal de Apelaciones de Salta. Ante la apelación de la defensa, la Sala 5 de Casación, integrado, escuchemos los nombres, ¿no?, por Gustavo Hornos, Juan Carlos Geminiani y Eduardo Riggi, siempre los mismos. Tomó el expediente en diciembre del 2013, los jueces se pronunciaron en marzo del 2015, dictando la falta de mérito en beneficio de Blackier y Lemos, al mismo tiempo que consideraron probado que la empresa aportó los vehículos para los secuestros, negaron en el fallo que pudiera considerarse probado que el dueño del administrador del ingenio hubiera conocido los fines para los que se usaron estos camiones. Hay crímenes como el de Luis Aredes y 54 víctimas más que permanecen desaparecidas de la empresa de Desma, o mejor dicho, de las localidades de General San Martín, Carilegua y el Talar, que han quedado impunes. ¿Será por eso que hoy, en la misma provincia de Jujuy, se vuelva a implementar el método que fuerzas represivas sin identificación utilicen camionetas de empresas privadas para secuestrar y trasladar personas? Conclusión. Dictadura. Blackier. Morales. Son lo mismo. Exigimos justicia. Nada más. Solo y simplemente justicia ya en Jujuy. Mi nombre es Alberto Bordegray y esto es A Desalambrar, Campo de Mayo.